Echa palante mi hermano 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 Aquí hay un movimiento pro-unión de Estados Unidos, pro-estadidad. Porque la dependencia, poco a poco han hecho una dependencia de Puerto Rico. Dependencia de todo. Puerto Rico para comer tiene que venir de afuera. Puerto Rico no produce su alimentación. Crear que tengamos que básicamente la comida depender del mercado, de la oferta, de la demanda, de lo que puede venir aquí. Y eso también crea unas carencias tan nutritivas. Si te fijas aquí, las meriendas de los niños en las escuelas públicas son manzanas, fresas y melocotones de los estados. There's a law called the Jones Act Law. Jones Act. Jones Act doesn't permit any vessel for other countries other than Puerto Rico to stop in Puerto Rico for goods. So anything that comes from any other place that is not the United States, they gotta go to the United States first. They gotta drop their stuff, board it to an American vessel, and that's how it gets to Puerto Rico. Pero por otro lado, en el país, de abajo hacia arriba, van floreciendo proyectos comunitarios. Proyectos de vivienda, de agricultura, de ecología, energía solar. Y las comunidades en Puerto Rico vienen dentro de los años creando una autogestión, lo más independiente del gobierno. La agricultura envuelve todo. Es tecnología, ingeniería, idiomas, música, cocina. Lo es todo. Ya que la agricultura es donde pocos trabajan para ser libre a muchos. Un agricultor puede ser libre a muchas personas. Pero hoy día no se sabe es la importancia de eso, ya que ha perdido la importancia de eso. Empezamos así este proyecto de siembra, que básicamente tiene como que unos principios de agroecológicos, tratamos de no usar prácticas convencionales, agroquímicos y esas cosas. Y es básicamente para eso mismo, para hablar con los vecinos de la importancia de crecer comida y de no importar tanto, como tú muy bien dices, porque aquí creo que más del 85% de lo que consumimos viene en botas. siendo una isla que aquí se da muchas cosas también. ¿Qué tal? ¿Cómo te haosis? ¿Cómo te hacía? Muy bien, a pesar. Yo no fui a comer. ¿Hemos aquí? ¿Vale? ¿Vale? Pur Thirdís. Puerto Rico del. El hombre que hacía así. Pero... ¿Pero qué quiere ir? Oh my God. ¡Vale! ¡Vale! super extra amazing relay challenge live from Puerto Rico ready............. go 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 ord pr and up cos behind last place Ok so Manny is gonna steal the chicken ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Lorena! ¿Cómo estás por el segundo día? Estoy bien. Fue divertido, pero estoy cansado. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, en el cojón realista! ¿Qué tal? ¿Cómo estás haciendo? ¡Bien! ¡Es 6.30 en la mañana! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La naturaleza es brava, salimos de la etapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato, con un pie descalzo y el otro con zapatos. Con la medalla del cacique en la casa de empeño, somos los dueños de un país sin dueños. Hijo del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal, pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. ¡Somos el rocío cuando se desayuna! ¡Somos la marea cuando baila con la luna! ¡Nos secamos el sudor con el viento sin toalla! ¡Y nos perfumamos con la sal de la playa! ¡Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero! ¡De agua de coco son los aguaceros! ¡Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino! ¡Porque aquí los cubanos brillan! ¡Viene el huracán y le rezamos a la cruz! ¡Y jugamos brisca cuando se va la luz! ¡El calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago! ¡Hasta que abran la represa! ¡Aquí los viernes santos se come yautía! ¡Aquí los reyes magos vienen de Juanadía! ¡Velamos paraguas los difuntos y en las patronales! ¡En la caja de muertos nos mareamos juntos! ¡Lo nuestro no hay nadie que nos los quite! ¡Por más nieve que tiren! ¡Aquí la nieve se derrite! ¡Aunque siembren las raíces como les dé la gana! ¡Los palos de Guanábana no dan manzana! ¡Hijos del cañaveral! ¡Nunca se nos cae la pava! ¡Esta raza siempre es brava! ¡Aunque sople el temporal! ¡Pa' que sienta gente libre de un caballo sin jinete! ¡Mira cómo corre libre! ¡Se refleja en el machete! ¡Hijos del cañaveral! ¡Nunca se nos cae la pava! ¡Esta raza siempre es brava! ¡Aunque sople el temporal! ¡Pa' aprender a defendernos! ¡Nunca fuimos a la escuela! ¡Aunque el toro tenga cuernos! ¡Nuestro gallo tiene espuela! ¡A latigazo limpio desde el descubrimiento! ¡No pudieron! ¡Seguimos con el mismo acento! ¡Nuestro aguante ha sido digno! ¡Somos los versos que no cantan en nuestro himno! ¡Hay que soltar los barcos del muelle! ¡Esta carreta ya se mueve sin re! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Podemos hablar de libertad todo lo que quejamos, de eso han escrito mucho, pero la libertad se conquista, la libertad hay que conquistarla, no hay que pedirla, todo el mundo tiene derecho a la libertad, pero la mejor manera de adquirir la libertad es con hechos, pues tenemos una casa que es libre, es nuestra, y por ejemplo ustedes aquí son bien recibidos y para nosotros es un honor tenerlos aquí.